Y esta la información, el presidente Felipe Calderón concluyó ya su gira de trabajo por Japón y su visita de Estado a China. De esto nos platica Atlante Boyos. Como exitosa calificó el presidente Felipe Calderón Hinojosa su gira de trabajo por Japón y China, en donde pudo refrendar el compromiso de México de ser un importante socio comercial y además un interlocutor en los problemas que afectan a nivel mundial. En lo que fue su última conferencia de prensa antes de regresar a nuestro país, Calderón Hinojosa celebró los acuerdos firmados con China, toda vez que permitirá que más empresas mexicanas se establezcan en aquel país asiático y que también inversiones chinas arriben a México. Yo estoy seguro que el acuerdo de protección recíproca a las inversiones facilitará las inversiones chinas en México e impulsará también mayores inversiones mexicanas en lo que se espera será la primera economía del mundo. Queremos más inversión mexicana en China que genere también fortaleza a empresas mexicanas y más inversión china en México que acelere el intercambio y genere empleos. En su encuentro con los medios de comunicación, el mandatario mexicano recordó también las reuniones del G8 y G5 en Hokkaido, Japón, en las que tuvo la oportunidad de establecer el liderazgo de México en temas importantes a nivel internacional, como la crisis por el incremento de los alimentos y la preservación del medio ambiente. Me alegra mucho que el Banco Mundial, por conducto de su director y presidente, el señor Bob Selig, con quien he tenido conversaciones tanto en su visita a Los Pinos hace aproximadamente un mes como en su reciente visita a una reunión de ministros de Finanzas de América en Cancún, a quien había presentado las directrices del Fondo Verde, anunció precisamente en la reunión del Grupo de los Ocho y Grupo de los Cinco la constitución de un fondo verde auspiciado por Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos que precisamente responde a las propuestas que habíamos formulado en este sentido. Felipe Calderón recorrió los salones de los emperadores de la ciudad prohibida, luego depositó una ofrenda floral en el obelisco en honor a los caídos que se ubica en la plaza de Tiananmen y posteriormente, junto con su esposa Margarita Zavala, su hija María y la comitiva que lo acompañó a la gira, conoció la imponente muralla china. En su gira por el continente asiático, el presidente Felipe Calderón aseguró que México tiene todas las condiciones para ser una gran potencia económica y además un gran socio comercial con todo el mundo. Para México al día desde la gran muralla china, Atlante Muñoz. En el marco de la visita de Estado del presidente Felipe Calderón por Asia se llevó a cabo la tercera reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China en la ciudad de Beijing. Durante la reunión los cancilleres Patricia Espinosa de México y Yang Hixi de China reiteraron su compromiso de consolidar la asociación estratégica, fortalecer la Comisión Binacional y trabajar en la promoción, coordinación, seguimiento y ejecución de la cooperación binacional. Los cancilleres de México y China evaluaron los avances alcanzados en el cumplimiento del programa de acción conjunta 2006-2010. La cuarta reunión de la Comisión Binacional se realizará en México en el 2010. Y bueno, quien siguió paso a paso esta gira del presidente Felipe Calderón por Asia fue mi compañero Atlante Muñoz, enviado especial. Atlante, bienvenido al Estudio México al día. Pues ya nuevamente aquí en nuestro país. Bere, muy buenos días. Pues muy contento después de esta gira del presidente Felipe Calderón por Japón y China. Y bueno, pues los alcances que se lograron en esta gira, Paco, Bere, amigos del auditorio, es de que precisamente allá en Japón fue la reunión del G8 y del G5 en donde pues ahí el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo la oportunidad de pues refrendar lo que es el liderazgo de nuestro país precisamente en lo que es el ámbito internacional. Por primera ocasión el presidente Calderón coordina lo que es los trabajos del G5 en donde bueno, se da toda esta relación y como prueba de ello es que ya para el próximo año en la reunión del G8 pues ya se está invitando a los cinco países a las cinco economías emergentes del mundo pues a integrarse en un solo trabajo para hacer un solo, lo que le llaman ahora el G13, esto será en Italia para el próximo año. Bueno, se acaban las reuniones ampliadas G8, G5 para dar paso a este grupo, a este G13. Así es, se da ya una sola coordinación entre estos grupos, los países más importantes a nivel mundial. Estamos hablando de las ocho economías más desarrolladas más las cinco economías emergentes del mundo. Así que bueno, pues esto da pauta para que ya la relación internacional pues sea una sola y se den trabajos más amplios todavía y sobre todo llegar a coordinaciones específicas. En esta ocasión lo que se trató en Sapporo, en Japón, bueno pues fue precisamente el tema de la crisis mundial de los alimentos y además, bueno pues también lo que es el cambio climático, ¿no? ¿Cómo contribuir a que el medio ambiente sea todavía de buena calidad en nuestro planeta? Así es, Slate. Hubo un liderazgo importante de México por esta gira de Asia. Otro ejemplo de ello es el recibimiento que le dio China previo a los Juegos de Bellina-México, ¿no? En esta gira de Estado. Así es, Bérez. Fíjate que pues desde hace dos meses no se presentaba una visita de Estado al país chino en donde bueno, pues esto previamente a preparar lo que son los Juegos Olímpicos. Sin embargo, pues en esta ocasión aprovechando la presencia del mandatario mexicano por el continente asiático pues es que se da este tipo de aperturas y no solo porque estaba precisamente esta coyuntura sino que además pues la importancia que tiene México ya a nivel internacional. En este caso para el gobierno chino, pues la importancia es de que se puedan ampliar todavía las redes comerciales que existen entre ambos países. Hay que recordar que en los últimos siete años lo que es el intercambio comercial creció aproximadamente un mil por ciento. Es decir, en el año dos mil había un intercambio comercial de tres mil millones de dólares para el año dos mil siete que fue ya en el primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón. Bueno, pues esta actividad comercial creció hasta treinta y dos mil millones de dólares. O sea, es importante la situación que se está generando entre ambos países y sobre todo pues la ubicación geográfica estratégica que tiene nuestro país. Estamos en América Latina, es la puerta de entrada hacia el continente latinoamericano y además tenemos lo que es la frontera con Estados Unidos, el mayor socio comercial. Mira, ahora que mencionas justamente esta parte del interés de China, en este caso concreto con México, pero más allá con el continente americano, de la importancia que tienen sus vínculos comerciales, pues platicaba yo justamente hace unos días el trabajo que está haciendo la televisión china en español. Sí. O sea, ahí le vas marcando la importancia. Pero bueno, ya en esta gira en China, en esta visita de Estado a China, los resultados concretos. Bueno, de hecho, obviamente Paco, son muchos, son muy vastos los que se puedan presentar, obviamente en materia comercial, pero también los tratados que se firmaron entre ambos gobiernos es un tratado de extradición en donde, bueno, se da esta apertura legal para que ambos países puedan tratar lo que es precisamente la situación de los presos en ambos países. También el acuerdo para la promoción y protección recíproca de las inversiones, esto para cuidar precisamente a los inversionistas, tanto chinos como mexicanos, que se asientan en ambos países. El protocolo de requerimientos de inspección, cuarentena y sanidad veterinaria para la importación y exportación de carne de cerdo. Hay que recordar que el mercado chino, pues es el que más consume carne de cerdo, y en este caso, pues México ha sido beneficiado con este tipo de acuerdos. Además de la cooperación técnica sobre asistencia y bienestar social, aquí hay que resaltar que para el gobierno chino es muy importante conocer cuáles son las estrategias de fondo que está siguiendo el gobierno de México para lo que es precisamente la asistencia social, el programa oportunidades, por ejemplo, y esto todo encauzado para que México viva mejor, ¿no? Así, cosas por el estilo. Atlante, bueno, a pocos días ya de los Juegos Olímpicos, ¿cómo viste, cómo se encuentra China, cuáles son los preparativos que hay? Ahí sí da nuestro punto de vista, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho una ciudad efervescente, su ciudad, su población muy animada a lo que es ya la preparación a estos Juegos Olímpicos, yo pude darme cuenta precisamente de cómo están arreglando los jardines, las calles, las banquetas, las están preparando, pues ya para darle un embellecimiento a esta ciudad, pues estamos a unos cuantos días, estamos, si no mal me parece, a 20 días de lo que son los Juegos Olímpicos, incluso en las calles hay relojes electrónicos en donde está la cuenta regresiva, pues precisamente para ya darle luz verde a esta justa internacional. Obviamente lo que es el Complejo Olímpico está distribuido a las afueras de Beijing, pero pues en lo que es la ciudad está totalmente animada, eso sí, una recomendación para quienes vayan a ir, aprendan a hablar mandarín o vayan a la Embajada de China para que les den una guía de cómo poderse comunicar con los taxistas. Es muy complicado poderse comunicar con los taxistas, por ejemplo, hay que estarles señalando a través de unos papelitos a dónde uno quiere ir, obviamente lo que es el lenguaje mandarín, para que ya ellos nos puedan trasladar de un lado a otro. El inglés se habla en los hoteles, sí, se habla muy bien, pero lo que es a nivel calle es un tanto complicado. Atlante, como siempre es un gusto tenerte aquí en México al día y que nos platiques todo esto que generalmente no vemos en las notas periodísticas. Estamos a la orden, Paco, Bere, y bueno, pues un gusto poder participar con ustedes y que sigan más los viajes. Gracias, Atlante, bienvenido.